Sonámbulos Es un año después De que vivieron un secuestro Que acabó en tragedia No de tragedia para ellos Pero de todas maneras Y es digamos que Es como una cotidianidad No lo tienen tan reciente Pero se vuelve a ser reciente Gracias a que Nora Mi personaje escribe un libro Sobre lo que les pasó Y eso destapa una serie Una cantidad de cosas Y las relaciones Que igual se habían estado Como apagadas Por decirlo así Inhibidas Viviendo en esta cotidianidad Todo bien, todo bien, todo bien Gracias a ese libro Empiezan a destaparse Empiezan a decir las cosas Que igual no se dijeron O que falta por decir O las cosas que tienen pensando Pero no dicen, en fin Aquella calma aparente Que de repente no sucede nada Exacto, por eso son ámbulos De alguna forma así están viviendo Y es como hora de despertar el dolor ¿No? Muy bien ¿No? Despertar el dolor para sanar Sí, es lo que estábamos escuchando Por voz del director Que pues es una obra Donde el dolor Va a tener cierta Cierta importancia ¿No? ¿Qué esperan del público? Ahora sí Que nada Que vengan Nada más Que vengan Y este Sí Sí Que vengan A ver Que les provoca ¿No? Me imagino que habrá muchos niveles De cosas que te digan Que te hablen ¿No? Finalmente las relaciones familiares Pues nos tocan a todos ¿No? Y no importa El porqué De esta Reunión familiar Ni nada No importa Son las relaciones Y cómo Se van dando Estas Estas Relaciones viciadas Vimos una escena Y la escena Que presentaron Para medios De prensa Fue una de las Que son fuertes Dijeron Y me parece Que la actuación Estuvo en ese tono De despertar El interés Porque Pues sí Hay una parte Donde ellos presentan Donde está Detonando esa parte Donde Donde va A desarrollarse Toda la historia ¿No? Nos dimos cuenta De algunas características De los personajes En donde En donde ellos Tienen que Finalmente Solucionar Esto Esto que presentan Y yo creo Que sí motiva Esta parte Que presentaron Sí motiva Y en lo personal Creo que por aquí Estaré la semana Que entra Este ¿Cuándo va a ser La temporada? ¿De cuándo a cuándo? Estamos Bueno Me estoy oyendo No había contado Las semanas 16 semanas A partir de ayer Lunes A partir del 6 de junio Sí, 6 de junio Lunes y martes A las 8 y media Aquí en la teatrería En la calle Tabasco 152 Que además Tienen cafetería Restaurante Lo cual Para llegar uno antes Exacto Hemos tenido Los ensayos Con la comida Más rica Nos gastándonos El dinero Del sueldo Antes de empezar A ganar Ya se lo gastaron Pues bueno amigos Aquí está Mónica Dion Quien ha dado Estos instantes Y pues Vengan Vengan pronto Aquí a la teatrería En Tabasco 152 Colonia Roma Atrás de la Casa Lam Exacto Por pura referencia Muchas gracias Mónica Y nos despedimos Amigos de Arte Cultura TV Seguimos recorriendo A ver que encontramos Hasta la próxima Adiós Amigos de Arte Cultura TV Amigos de Arte Cultura TV Amigos de Arte Cultura TV Amigos de Arte Cultura TV